Noche de ronda Tengo que agradecerle a mi amiga por haberme presentado a un chico tan simpático ¿Tan qué? Tan simpático, como te digo, agradable, guapo Gracias, tú también me gustas No hablé de gustos, no fui tan lejos, ¿ah? Pero yo sí Mira, Franco, apenas si nos conocemos Hemos compartido una fiesta, unos tragos Pero a mí no me gusta engañarme para nada Y menos aún engañar a un amigo ¿Pero por qué dices eso? Porque soy realista Y lo suficientemente lúcida Como para darme cuenta que puedo ser tu madre Eso no me importa Pero a mí sí me importa, te juro Además, tú sabes que soy casada Bueno, eso lo hace un poco más interesante Me gusta la aventura Pero es peligroso El peligro me excita ¿No te quieres arriesgar por mí? Disculpame, creo que ha sido un error Sí, he pasado una linda noche Pero creo que mejor debí haberte dejado en tu casa Creo que mejor llamo un taxi Gloria y Franco Acaban de conocerse en una reunión social Una de esas típicas noches de aventura Que pueden arrastrarnos A un romance fugaz Un amor intenso E incluso A una trampa Les invito a descubrir Qué hay detrás de esta singular Noche de ronda Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Nada Solo miro Todavía me parece un sueño ¿Un sueño? Ningún sueño Aquí estamos tú y yo Pura realidad ¿Y ahora qué va a pasar? No sé Eso depende de ti Depende de los dos De los tres Diría yo Si es por mi marido Él va a estar ausente un mes ¿Cuándo el gato se va? Parece que no te lo tomas muy en serio ¿No? ¿No se ve una aventura más Entre todas tus noches de ronda? Yo no necesito un mes Para demostrártelo Solo unos días Franco Franco Tengo miedo Mucho miedo No tienes por qué No tienes por qué ¿Qué triste pasas? ¿Qué triste pasas? ¿Qué triste cruzas? Doña Gloria Doña Gloria Ya me voy Señora Gloria Ya me voy Dime ¿Encontraste mi pulsero o no? No, no la encontré Busqué por todo lado Pero usted suele ponerle En su velador Si estuviera en el velador No te habría pedido Que la busques No, deja No te preocupes Yo lo haré Bueno señora Hasta mañana Que esté bien Si me preguntas Por esa tonta pulsera Debe ser porque crees Que yo te la robé Amor ¿Pero qué dices? Entonces ¿Por qué me cuentas Tanto de ese asunto? Por Dios Franco ¿Pero a quién más Se lo voy a contar Si no? Sencillamente pensé Que podías haberla visto Pues no No la he visto ¿Qué haces? Me voy Pero Franco Mi amor Fue una simple Pregunta Estás dudando De mí Franco Perdóname Por favor ¿Sí? Ya me di cuenta ¿Sabes? Ya entendí ¿A quién más Traes aquí? Yo soy un tonto Por creerme Todos esos cuentos Que me decías Que me querías Y que estabas Enamorada De mí Calla Calla Si tienes razón También está Betty Pero es que ella Trabaja más de 15 años Conmigo Así que yo no me podía Imaginar que Vamos Vamos Suéltame La culpa es mía ¿Sabes? ¿Sabes? Por creer que todo esto Era verdad Franco 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 Espera Por favor Espera Carlos llega En tres semanas Mi matrimonio Está en crisis Yo te amo Te amo Profundamente Franco Escúchame Si tú me quieres De verdad Yo le pido El divorcio Enseguida ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? Que ni se te ocurra Por Dios No me mires así No dijiste que me querías Querías Cualquier cosa por mí Sí Pues no me di cuenta Es que a veces uno dice Y hace tonteras ¿Sabes? Pero no me di cuenta Es que a ti no te importa Nada más que tus joyas En este mundo ¿Sabes qué? Púdrete bonita Púdrete en tu mundo De plata y de joyas Púdrete Franco 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 Ahorita debe estar como loca buscando esto. Pobrecita. ¿Cuánto crees que me darán por ella? Loco eres tú, Franco. No tenías ninguna necesidad. ¿Por qué lo hiciste? Necesito plata. ¿Qué? ¿Acaso tú me vas a dar una mesada, primita? Eres un inmediatista. ¿Inmedia qué? Que quieres las cosas de inmediato. Así, de rápido. Lo que pasa es que las cosas cuestan. Y necesito billete. Pero claro, como tú tienes la vida asegurada, al fin y al cabo no te importa cómo viven los demás. Párale ahí, hijito, ¿eh? Que debo recordarte que la idea de todo esto fue mía. Y entre otras cosas, porque quería ayudarte. Porque pensé que ibas a hacer las cosas con altura, como se debe. Pero no. El niñito se conforma con una simple joya. Arriesgándolo todo. Cuando sabes que puedes lograr mucho más. Es que, es que, es que, es que, es que, es que tus joyas existen. ¿Sabes qué? Púdrete, bonita. Púdrete, me pudo adelante. Púdrete. Púdrete. ¿Me traigo su pastilla con agua aromática o jugo? No, no gracias. Gracias. Sus joyas están en el suelo. Seguramente así se perdió la pulsera. Por si acaso, ¿ya la encontró? No, todavía no. Qué raro. Sí, qué raro, ¿no? ¿Y esta foto? Ha de ser tuya. ¿No es tu hijito? No es mi hijo, doña Gloria. Usted muy bien le conoce. A ver, presta. Ay, qué loca que soy. Claro, sí. Es uno de mis ahijados. ¿Aló? ¿Con el mismo? ¿Y cómo así me llama la señora Almeida? No, estoy en la casa. No tengo trabajo. Lo perdí hace poco. ¿Vernos? ¿Para qué? No, 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 no. No quiero que vengas de aquí a la casa. Entonces sí viene, Franco. Por favor, di que sí. Ay, pero ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Por Dios. Ven. Ven que me muero por verte. Bueno, te espero. Cuida que no te ve el guardia. Entra por el garaje, como siempre. Claro, claro, me llamas y enseguida te abro la puerta. Besos. Betty, ¿ya te vas? Ya mismo, señora. ¿Necesita algo? No, nada. Pero Betty, ¿qué haces, por Dios? Ándate, ándate ya. Hasta mañana, señora. No, no hasta mañana. Te doy todo el día libre, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¿Aló? Aló. Un momentito. Enseguida bajo y te abro. Mi amor, perdóname. No importa. S�ipulame. Música ¡Suscríbete al canal! Por si acaso no se te quedó una foto. ¿Una foto? ¿Qué foto? Sí, ahí, en el velador. Tómala, por favor. ¡Qué suerte! Pensé que la había perdido. Entonces es tuya. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué suspiras, Franco? No, no, no. Cosas mías. ¿Quién es ese niño? No quería contarte por qué. Es una historia muy triste. Vamos, cuéntame. Ahora vas a tener el secreto conmigo. Si quieres te lo cuento. Pero no quiero lástima. Este niño es mi hijo. Tu hijo, Franco. ¿Y por qué no me habías contado? Vive contigo. Por eso no quería que fuera a tu casa. No, no. Nada de eso. Él vive con su mamá. Lo que no quería contarte es que... Él tiene un problema del riñón. Y necesita un trasplante urgente. Se me puede morir, ¿sabes? Mi amor. Aquí le dejo. Hasta mañana, señora. Ya te vas, Betty. Seguro que terminaste. Sí, claro. Le dejo la ropa secando. Y que esté muy bien. Hasta luego, doña Susy. Hasta mañana, Betty. Siempre, siempre apurada por irse. Pero nunca para llegar. Gloria, no te quejes. Lleva muchos años contigo, Betty. Algo bueno de tener, ¿no crees? Aparte de ser limpia y honesta... ...es la niña mimada de Carlos. Lo único... ...a lo que le temo un posible divorcio... ...a que se me la lleve. Qué lindas flores, ¿no? ¿De verdad las compraste? ¿O alguien te las regaló? ¿Estás loca? ¿Y quién me iba a regalar? Carlos. Solo me daría espinas. No sé, pues. ¿Algún admirador? A mi edad, hijita. Ya no abundan. Franco parecía un buen candidato. ¿Qué flanco? Vamos, Gloria. No te me hagas. Sí, hasta te has puesto nerviosa y todo. Ah. Ese joven amigo tuyo que me presentaste el otro día. Un momentito. No es amigo mío. Es amigo del muchacho que me acompañó. Pero además, ¿por qué piensas que me refería a él? Sería el único admirador que podría tener. ¿Que podrías o que tienes? ¡Por Dios! ¡Por Dios! Susana. Susana, estoy tan llena de dudas. Es que puedo confiar en ti. Claro. Soy tu mejor amiga. Le dije que olvidara a Carlos. Y que si de verdad estaba interesada en ti, que la mejor forma de mostrártelo era ayudando a tu hijito enfermo. Aquí está. Úsalo para tu hijito. Franco. No necesitas devolvérmelo enseguida, Franco. Franco, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Pero ya te dije. No quiero lástima. Lástima. Anda, tómalo. Es solidaridad. Pero, Franco, tómalo como un préstamo. Como otra prueba de amor. Por favor, Gloria, termina con eso. Anda, tómalo. No lo hagas más difícil. No lo hagas más difícil. Gracias. Muchas gracias. Mi partilla. Necesito mi partilla. Franco. Franco mi partilla. Por favor, por favor. Franco. Ayúdame. Mis partillas. Pero, ¿qué quieres que hagan? No las veo por ninguna parte. Franco. Franco, me siento muy mal. Franco, por favor. Aquí está mi agenda. Llama de urgencias, doctor Vélez. Por favor. Franco, ¿qué haces? Franco. 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 ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Esto no fue lo que acortamos! ¡Me traicionaste! ¡Me traicionaste! ¿Por qué lo hiciste? ¡Dime por qué! ¿Está bien? ¿Está bien? Te juro por Dios que no te vas a salir. ¡Te juro por Dios! ¿Seguro que estás bien? Sí, te juro. Pasa una pastilla. Pero abrázame. Eso va a ayudar a la pastilla. Pero qué susto me diste. No, no te preocupes. No me voy a morir. Ni menos ahora que estoy tan enamorado. No puedo evitar que se me acelere el corazón cuando estoy contigo. Es suficiente, Betty. Gracias. Fue de gran ayuda. Sobre todo ahora que Gloria no puede contarnos. Qué pena, no. Cuando llegué, la encontré en la cama tirada. hasta parecía dormida. Lo peor de todo es que encontré la caja fuerte, abierta y vacía. No le habrá matado a ese delincuente. Calle, Betty. Eso es cuestión de la policía que veríba posteriormente. Betty. ¿Así está bien? Tanto dinero. Buena falta que me hace para mi casa. Yo solía pedirle aumentos a doña Gloria, pero... Inclusive le estoy pagando la liquidación lastimosamente. Qué pena, don Carlos. Ya no quiere que trabaje con usted. Lastimosamente, Betty, creo que voy a vivir a la etrojera. De todas maneras, le agradezco, don Carlos. Para mí ha sido un gusto trabajar con usted tanto tiempo. Gracias, Betty. Igual para nosotros. Que esté muy bien, don Carlos. Hasta luego. Buenos días. No sé si darte el pésame o felicitarte. Ya lo sabes todo, ¿no es cierto? Oye, a tu primo se le fue la mano. Solo queríamos una prueba para podernos divorciar. Aquí está. Mira, ya no hace falta. Qué lástima por Gloria. Que en paz descanse. ¿Y tú crees que fue un accidente o que mi primo...? Mira, nunca lo sabremos. Pero tú, tranquila. Aquí tengo la prueba contra él. Por si acaso alguien quiere involucrarnos en el robo. O en el crimen. ¿Y se llevó mucha plata? No. ¿Sabes qué? Solo el de Gloria. Pero mejor así. Porque tú tenías que cancelarle. Yo hice todo lo posible por atajarlo. Porque es un bruto. Yo te juro que no tengo nada que ver con todo esto. Tranquila. Gloria, acuérdate. Acuérdate, mi amor, que mañana viajamos. ¿Estás preparada? Qué vivo eres. Por eso me gustas mucho. Gloria Almeida se dejó llevar por el miedo a la soledad y al desamor. Y cayó en la trampa de la extrema confianza. ¿Por qué? Sabemos con exactitud qué piensan nuestros allegados. Cuidemos que una noche de ronda sea un momento de sana diversión. Traspasar esos límites con un desconocido puede destruirnos. Señoras y señores, muchas gracias.